¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio jugando, bueno, Victoria 2 con la Gran Colombia. Bueno, Ecuador, la Gran Colombia, bueno, es que formamos Gran Colombia con Ecuador, como sea. Muy bien chicos, vamos a ir a la guerra contra Francia, más que todo porque están en guerra contra, bueno, Alemania. De ahí básicamente la guerra franco-prusiana, son todos los aleos de Francia contra Alemania. Confío en que los alemanes se la pueden valer por sí mismos, pero bueno, de todos modos. Lo único que tenemos que hacer es mantener ocupado el territorio de Panamá por suficiente tiempo y ya estaría. Por cierto, parece que ya están permitidas las grandes guerras, interesante. Bueno, como sea, me darías acceso militar, no me van a dar acceso militar los británicos, por lo que veo. Pregunta, ¿puedo dejar que estos pasen por acá? Sí, pasan por acá y ahora los elimino. Pregunta, ¿cuánta tecnología militar tienen los franceses? Tienen 18, yo tengo 18. Ok, están básicamente igual, básicamente, ok. Están tomando cosas de... Bueno, ya sé que Rusia va a tomar Manchuria, eso está destinado a pasar. Que pase, no pasa nada. Mientras yo mantengo ocupados esos territorios de ahí. Pregunta, no, es que en serio no me puedes dar acceso militar a Reino Unido. Voy a tener que seguir mejorando relaciones. Bueno, esto va a ser una guerra aburrida realmente, porque es pura y exclusivamente esperar. Así que, bueno, los veo cuando por fin me den la paz. Ok, como pueden ver acá, tengo un 50% de warscore. Y gran parte es causado por batallas porque... Los rusos empezaron a hacer ataques kamikaze contra mis tropas con básicamente stacks de 20 atacando este stack de 60. Que, bueno, ahora está bastante lastimado, pero el punto es que hicieron básicamente ataques kamikaze. Y esto básicamente hizo que Francia perdiera un montón de warscore. Bueno, que me diera más bien a mí un montón de warscore. Así que, bueno, procedemos y deberíamos tomar básicamente todo lo que son nuestros territorios. Que son, bueno, yo les pedí obviamente el canal de Panamá, porque es nuestro core. Pero también, también les pedí la Guayana o Guayana. ¿Guayana? ¿Guayana? Es que en inglés es Guayana, en español es Guayana. Pero bueno, el punto es que tenemos acá. El motivo por el cual les pedí esto es porque eventualmente cuando conquistemos el territorio de esquivo de Reino Unido. Vamos a tener básicamente todas las, bueno, todas las Guayanas, ¿entienden? También decidí hacer un caosu feliz contra Brasil para, bueno, básicamente conseguir, primero que todo el Amazonas. Lo cual nunca está mal. O sea, es un territorio de gratis, básicamente. Pero segundo y más importante, para poder ir a la guerra contra Reino Unido sin tener que, bueno, ya saben. Tener que lidiar con todos sus aliados y todo eso, ¿no? O sea, lo normal. Estoy bajando un poco el social spending porque al fin y al cabo es una guerra contra Reino Unido. Así que es lo que es. Y también, no, espero, voy a movilizar ahí para asegurarme que todo vaya bien. Voy a empezar a mover tropas para acá. Se mete a Reino Unido ahí, muy bien. Vamos a empezar a mover tropas por acá. Vamos a empezar a mover tropas todo por acá. Y, bueno, vamos a ir yendo de... Acá ya hay un ejército completo. No, no es un ejército completo, pero es casi un ejército completo. Cuando lleguen estas tropas de ahí, ahí ya es un ejército completo, muy bien. Voy a ir mandando esto por acá. Esto lo mandamos acá, esto acá, esto acá y esto acá, muy bien. Me preocupa un poco la cantidad de tropas que van a tener los británicos, por cierto. Voy a aprovechar y, básicamente, ya que mandaron nada más 14 tropas, voy a atacar. Esto debería salir bien debido a que no son muchas tropas. Vamos a ir a por psicoanálisis. Este ejército está bien. Vamos a ir a Georgetown, entonces, para terminar de eliminar el ejército. Excelente. Está saliendo bien por el momento todo esto. Está empezando a haber una gran cantidad de tropas por acá, entonces voy a empezar a dividir. Es el problema de movilizar esto que, ay, Dios, detesto cuando pasa esto. De verdad está mal hecho esto. No debería ser así, pero bueno. O sea, si se empiezan a movilizar unas cuantas tropas, pero yo ya las estoy moviendo. No tiene sentido que agarren esas tropas que ya están movilizadas y que las junden con las que están recién movilizándose. Ah, bueno, da igual. Vamos a empezar a invadir los territorios brasileros, ahí. Brasil tiene bastantes tropas, ok. No pasa nada, es Brasil, al fin y al cabo. No deben tener muchas tecnologías militares. Eh, ustedes... ¿Por qué tienen 11 ustedes? Me había eliminado uno de la infantería y le había mandado allá. Ah, pero no da igual. Ustedes los voy a mandar acá, ahí. Estoy esperando, sinceramente, que me ataquen los brasileros porque haría todo más fácil, la verdad. Estamos perdiendo por el momento Warscore debido a que, bueno, obviamente me están haciendo tremendos bloqueos económicos. Bloqueos militares, más bien, ya ni siquiera son económicos, o sea, puré, excesivamente militares. Me están haciendo muchos bloqueos los británicos, pero bueno, no pasa nada. Tal vez deberíamos ir y atacar... No, voy a esperar a que me ataquen a mí los brasileros. Más que todo porque este es territorio defensivo, entonces, ¿para qué esperar a que ellos tengan la ventaja, no? ¿Cuándo puedo hacer esto ahí? Ahí, pum. Donde están yendo a Manaus. Les voy a mandar también tropas acá. A ver, ¿quién llegaría primero? Creo que llegaría primero... No, prácticamente... No, sí, prácticamente llegamos primero nosotros. Y ahí, creo que esto le terminaría de destruir el ejército, espero. Le haría todo más fácil. Aquí hay un montonazo de tropas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí, muy bien. Acá tengo un ejército completo, excelente. Veamos la batalla esa de Manaus. Ya sé que suena mucho como el Manaus, como la bebida Manaus, pero no, no tiene nada que ver. Bueno, la verdad no sé, puede ser que sí, quién sabe. Terminamos de eliminar esto. Y pum, excelente. No, esperen, ¿en serio todavía? Ok, está bien, no pasa nada. Los británicos no están mandando nada de tropas, lo cual es un poco interesante. Pero bueno, como sea, vamos a adquirir acá a British Guayana. Y bueno, ahora simplemente es cuestión de esperar, supongo. Básicamente, de esperar a que se cumpla un poco el War Score. Y bueno, a seguir tomando territorio de Brasil para que Brasil me dé la paz blanca. No la paz blanca, que me dé el Amazonas. Y así nada más tener que lidiar con los británicos. Así que, bueno, vamos a ver. Los franceses me quedaron en la guerra, pero... Ok, se metió a Alemania, así que no pasa nada. Ok, básicamente Alemania y Japón, y yo, contra Francia. Nah, se confío en que Alemania va a poder lidiar con los alemanes. Así que no pasa nada. Hago un corte y cuando, básicamente, pase algo interesante, volvemos. Bueno, para sorpresa de nadie, la invasión francesa salió mal. Los alemanes ahora tienen Verdun. Pero bueno, no, era de esperarse, ¿no? Como sea, la invasión a Brasil también está saliendo bien. Vamos a proponer la paz. Me dan línea de la paz. Ahí, muy bien. Y ahora estamos pura y exclusivamente en guerra con, bueno, Reino Unido. Y bueno, ahora sí, es pura y exclusivamente cuestión de esperar. Porque no hay nada más que hacer. O sea, a menos de que me sigan haciendo invasiones, literalmente, no tengo barcos como para invadir nada y no tengo aliados. Así que es cuestión de esperar. Los británicos empezaron a invadirme en masa. Lo cual significa que tuvimos una batalla enorme. La cual me dio, como pueden ver acá, 45 de Warscore. Solamente por batallas. Así que, bueno, vamos a aprovechar rápido. Procedemos y pum. Nos quedamos con todo ahí rápido antes de que cambien de opinión. Y perfecto. Tenemos acá, como pueden ver, el territorio de, bueno, todas las goyanas, ¿no? Todas, todas. O sea, tenemos la francesa, Suriname y la británica. O sea, la verdad quedó perfecto ahora. Ahora, lo único que me quedaría es adquirir, bueno, Costa Rica. Pero ya está un poquito más complicado porque, bueno, son un titre de Reines de Estados Unidos. Así que, bueno, voy a tener que ver qué hago. Hice un caos feliz contra Estados Unidos para, básicamente, liberar a Costa Rica. Más que todo porque es un core mío. Y, básicamente, quiero ir a la guerra. Quiero conseguir mi core. Así que, bueno, voy a llamar a todos mis aliados. Los cuales incluyen a Japón, Alemania y Chile. Nicaragua no se metieron. Pero, bueno, tenemos, básicamente, Japón y Alemania. Así que, todo debería salir más o menos bien. Vamos a empezar invadiendo, bueno, Costa Rica. Esto es una guerra mundial, ¿no? No, nada más es una guerra normal. Ok. Como que es porque no hay ninguna potencia al lado de lo que es Estados Unidos. No, sí. O sea, bueno, sí. A ver, está la propia de Estados Unidos, ¿no? Pero, además de Estados Unidos, no hay ninguna potencia más. Pregunta. ¿Cómo vamos con el tema de gas attack? Esta es una buena forma de saber si tu enemigo tiene gas attack. Si todavía no tenés gas defense y ves que no tenés el de que estás en guerra con un país que tiene gas attack, no vas a ganar el 5% de research, como el bonus, el research. Así que, es una buena forma de saber que Estados Unidos todavía no está, todavía no tiene esa tecnología. Y bastante útil, la verdad. Porque si la tuviera, la cosa sería bastante peligrosa, la verdad, ¿eh? Al fin y al cabo, es bastante, un poquito jodido, la verdad, todo el tema del gas attack, gas defense. Tengo un buen general de defensa acá, tengo 5 de ataque, el cual es bueno. Pero acá lo que necesito es defensa. ¿Vos cuánto tenés de defensa? 2. No, esto es 2 de ataque, 5 de ataque. Ok, tengo buenos generales ofensivos, bastante, bastante buenos, la verdad. Más. Yo digo, ¿por qué no vamos a...? Nunca pensé que iba a decir esto, pero... No, sí, ahora es mentira. Con Estados Unidos siempre suele ir, suele ser mejor ir a la ofensiva. Ahí, muy bien. Vamos a atacar acá, ustedes los dejo por acá, que se lastimaron, ¿eh? Pasa. Vamos a tomar, yo que sé, esta tecnología de acá, por ejemplo. Y no, sí, miren, estamos ganando en Estados Unidos. Obviamente con ayuda de nuestros buenos amigos, los alemanes y los japoneses. Parece que no, pero los japoneses están haciendo algo muy importante, que es básicamente proteger mis posesiones en Asia, para que no ganen fácilmente un warscore gratis los estadounidenses. Así que siempre viene bien. Uh, miren, miren, miren acá los estadounidenses. Me están mandando tropas acá, todo lo que es el canal y todo esto. También hay que tener en cuenta que yo tengo una ventaja, que no, o sea, históricamente esto sería una ventaja bastante grande, que es tener el canal, ¿no? O sea, en el canal básicamente haría una tremenda diferencia si esto fuera una guerra, una guerra real, ¿no? Porque ellos no podrían mover tropas del, bueno, por lo menos no de forma tan fácil mover tropas de, que tienen por acá, eh, acá. O sea, no podrían mover tropas del Atlántico al Pacífico fácilmente. Tendrían que o ya tenerlas en California y todos los territorios del Pacífico, lo cual obviamente tendrían, pero no tantas, o tendrían que básicamente darle toda la vuelta o intentar tomar el canal de mí. Lo cual no, están intentándole, pero no pudieron. Obviamente esto, o sea, en Victoria 2 es un poquito más complejo porque tampoco importa tanto, la verdad, los barcos en el juego, pero bueno, es lo que es. Por cierto, ¿cómo está Japón? ¿Cómo va? Japón se quedó en su isla, básicamente protegiéndola como si fuera una fortaleza. Y Alemania, ¿estás haciendo algo? Sinceramente me sirve que estén simplemente por el hecho de que me sirve tenerlos, así que no me voy a quejar. Eh, como sea, vamos a hacer un corte y cuando por fin estos tipos me den la paz volvemos. Bueno, fue un poquito anticlimático, pero bueno, nos dieron la paz a Alemania o a Japón, realmente no sé cuál era el día de la guerra, pero bueno, el punto es que le dieron la paz, y bueno, yo qué sé, vamos a ir a la guerra contra Costa Rica entonces, ¿no? O sea, tengo el causo feliz de restaurar orden, simplemente lo único que necesito es acá declarar la guerra, restaurar orden, no estar en la esfera de nadie, bueno, están en mi esfera, pero bueno, eso ya es otra cosa. Eh, debo decirlo, fue bastante molesta la guerra, pero bueno, el punto es que ya por fin se rendieron los estadounidenses. Eh, esperen, vamos a mandar esta a San José ahí. Eh, vamos a tomar, yo qué sé, pensiones, ¿por qué no? Y bueno, por fin vamos a terminar esta guerra. Bueno, esta, obviamente la guerra ya está terminada, pero digo, por fin vamos a terminar esto y conquistar todos nuestros cores. Sí, literalmente Costa Rica era lo único que nos faltaba para tener todos nuestros cores. Así que bueno, proponemos la paz, y pum, chicos, como pueden ver ya tenemos básicamente todos nuestros cores. Y también eliminamos todos los rebeldes por lo que veo, eh, más o menos. Todavía faltan estos rebeldes de acá y estos de acá que, perdón, motivos sobrevivirán, pero, bueno, eh, da igual. El punto es que conseguimos todos nuestros cores, chicos, con Ecuador. Ecuador formó Gran Colombia y consiguió todos los cores. Yo ya diría que me doy por satisfecho. Vamos a ir rejándolo por acá y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.